Un lugar oculto y desconocido adentro de una de las bibliotecas más grandes e importantes de toda Colombia. En este lugar se encuentran libros raros, antiguos, incunables, que desafían todo lo que creíamos conocer acerca de esta biblioteca. Bienvenidos a la sala de libros raros de la Luis Ángel Arango. Estamos con Jenny que es auxiliar de asuntos culturales, ella es la dura y la verdad que quien nos va a decir qué es lo que podemos acá resaltar de las colecciones. En este momento yo les traje el libro más antiguo que tenemos dentro de nuestra colección. De este libro solamente se tienen cuatro en Colombia. Es un libro de oratoria latina de Cicerón, que está de 1470. Hay unos libros que son considerados incunables, pero quiero mostrarles esta pieza de acá. Hay algunos materiales dentro de nuestra colección que son considerados iluminados. Son considerados iluminados por todo el detalle que tienen al margen. Su pintura, el trabajo, los dibujos, las letras capitales. Dan cuenta de todo un proceso de imprenta, de dedicación, de cosas muy puntuales. Esa colección de incunables son los menos unos 35 se han ido sumando con el tiempo. Sin embargo son europeos porque aún a esa fecha no había llegado la imprenta a Colombia. Podríamos considerar como incunables colombianos, aunque algunas personas dicen que no son incunables colombianos, pero sí por lo menos los primeros 50 años de la imprenta en Colombia. Tenemos este septenario que es el sagrado doloroso de la María Santísima. Es de 1738, es de los primeros libros que tenemos en Colombia. Para hablar un poco del tema curioso, aunque es algo muy subjetivo, también tenemos una colección de libros arte, que son libros creados en técnicas que involucran más como una apropiación manual, ¿no? Y que muchos son muy contemporáneos. Uno de esos es el libro de hierro. Bueno, esto que vamos a ver es el libro de hierro. Literalmente, pues es de hierro, ¿cierto? Como les comentaba al inicio, este libro hace parte de nuestra colección de libros arte. Además, me gustaría que ustedes hicieran la lectura. A ver, ¿cómo lo cogerían? Me gustaría ver que está de atrás para adelante porque empezamos con el continuo era. A lo mejor darle la vuelta abajo porque se dice que efectivamente cada hoja es de hierro. Es una antología que está acompañada de unos poemas hermosos que cuestionan una noción sobre el tiempo, pero también hay una apuesta por la fotografía bastante bella. Por otro lado, como les comentaba, nosotros también tenemos una colección importante fotográfica que no solamente da cuenta como de la historia de la fotografía, por ponerlo de alguna manera, sino que también hay una colección bastante importante que registra todo el tema étnico en nuestro país. Entonces, tenemos colecciones como la de Roger Dolmatov, la de Nina de Friedman. Han servido quizás como apoyo histórico para todo este movimiento político y organizacional que viven todos los pueblos indígenas, afro en nuestro país. Eso es bastante importante, saber que las colecciones que tenemos en esta sala no solamente sirven para un investigador y hacer quizás su tesis, sino que también sirven para formarnos como ciudadanía, como país. Eso es bastante importante. Si quieres, acércate acá. Este es parte del archivo que tenemos. Hay otra sección que está abajo en nuestro depósito, en donde hay tanto diapositivas como más fotografías. La colección bibliográfica de este antropólogo es impresionante, que está por territorio, por grupos indígenas. No sé si ustedes conocen a los Cancuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos fueron uno de los pueblos indígenas que primero vivió el proceso de colonización y así mismo sus tradiciones fueron agotadas en primera instancia. Todo este registro fotográfico, sistemático de información en donde se permita visualizar que hace unos años pasaba algo en ese lugar diferente a lo que sucede hoy en día. Bueno, la potencia para esa revitalización cultural es impresionante. Esto fue lo último que entró a nuestra colección y es un calendario lunar. Es realmente hermoso. Es un manuscrito. Es que quiero que vean la dedicatoria. La dedicatoria es sumamente hermosa. Esta llegó a nuestra colección y como tal a servicios al público, digamos, para que las personas ya pudieran disponerlo a consultarlo en el 2021. Además, si se dan cuenta como la delicadeza y el esfuerzo de hacer cada una de las hojas. Es muy hermoso. Es de 1700. Este calendario lunar, que data del siglo XIX, lo hizo un militar español. Lo curioso es que esas mediciones las hicieron desde Cartagena. Y solamente hay dos libros de este tipo en Colombia, que son de la Colonia. Uno que tiene la Biblioteca Nacional y pues el que nosotros estamos viendo en este momento. Lo segundo que pensé en mostrarles, a mí me encanta, me parecen las cosas más bellas. Se llama el álbum de Flora Bogotá, de José María Galpés. Entonces hay una historia muy bonita. Él es quien lo empieza a hacer, es un dibujante que empieza a registrar en este que les voy a mostrar diferentes ejemplares de la flora bogotana. Sin embargo, quien lo termina es su hijo. Y hay como historias detrás de cada uno de los dibujos. Porque se nota primero el tránsito de José María Galpés cuando empieza a dibujar el álbum, pero después cuando su hijo empieza a retomarlo para finalizarlo, el hijo empieza a dejar como señales dentro de los dibujos. Entonces empieza a dejar firmas, empieza a dejar años. Además, primero está acompañado de algunos recortes de prensa, pero esos recortes traen, son poemas. Bueno, este particularmente es bastante especial. Fíjense que es la vorágine y es la primera edición de José Eustacio Rivera. Miren acá, se considera como la primera edición. Miren, editorial de Cromos, Aleximio, literato y poeta doctor Don Antonio Gómez Restrepo, con prólogo de José Eustacio Rivera. La verdad es que no sabría decir, pero pues aquí viéndolo por encimita, o no sé si es como jerga, pero fíjense que acá como está escrito dice, mi mamá me dijo que usted, con tilde en la E, sin D, le iba a llenar al hombre la cabeza de cuentos. Entonces me queda como, parece que es como más que están como representando la jerga. Sí, fíjense, se fueron, se fueron y nos dejaron. Se la llevó la niña Griselda. Ahora, no sé si también aquí como que hacen como una distinción fonética de cómo pronuncian esa palabra, por ejemplo, llevo. Aquí la escriben con Y, no con doble L. Entonces no sé si más como por el tema fonético. Entonces esa es la primera edición, data de 1924. Se van a cumplir 100 años el próximo año. Aquí está entonces la colección de todas las obras de Gabriel García Márquez. En todos los idiomas que se han traducido. Entonces, al hacer. Por ejemplo, esto está en alemán. De a general, en seinen la frente. Esto es como en francés, tal vez. Le género. Bueno, aquí va a haber alguna en coreano y tal vez en japonés. O en chino. Este, mira, que se parece como en sánscrito. En realidad, toda la colección va desde aquí hasta la parte de allá. Sin embargo, yo sospecho que algunos libros de esos no están exhibidos acá. Pues porque igual hay como todo un estante de 100 años de soledad. Todo un estante de El General en su laberinto. Entonces pensaría que hay algunos libros que no están exhibidos acá. Tenemos un archivo importante sobre Andrés Caicedo. Dentro de este archivo, que es personal, tenemos tanto libros que sean parte de su biblioteca personal. Tenemos carteles de toda la producción de obras de teatro relacionadas con él. Como tenemos algunas, creo que podríamos llamarlo reseñas. Dentro de las piezas, quizás, que podríamos nombrar como de los mayores tesoros, está el manuscrito de Que Viva la Música. No, mi Dios, esto sí es. Puño y letra. Que Viva la Música. ¿Quién se leyó que Viva la Música? Bueno, difícil al que le tocó hacer el trabajo de la edición. A menos que después lo haya pasado como máquina. Miren aquí toda esta sección que descartó. Aquí dice como... Fue cuando entré toda completa en el mundo de la música. Me pide que le falle. No, con detalles. Yo sí... Que le hable. Yo sé que te está difícil. Es difícil. Tener una caligrafía complicada. Soy rubia, rubísima. Soy tan rubia que me dicen mona. Me hicieron que alete ese pelo sobre mi cara. Y ahora que me libra de esta sombra que me acosa. No era sombra, sino muerte lo que le cruzaba la cara. Y me dio miedo perderme. Sí, 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 mira. Si no, muerte lo que le cruzaba la cara. Y me dio miedo. Alguien que pasara ahora y me diera el pelo no lo apreciaría bien. Hay que tener en cuenta que la noche, aunque no más empieza, viene con una niebla rara. Ya con esfero. Va cambiando ya aquí con esfero. Igual tiene como cierto orden de renglón. Septiembre de 1973. La verdad es que este sí es bastante especial. Totalmente diferente a la que vieron con el primero. Y para hablarles un poquito como esto de los facsimilares, y ya vemos como en especial este libro que es bastante curioso. Usualmente vienen con este certificado de autenticidad, en donde dice, digamos, aquí sí dice qué número de copia es la que le corresponde. Este es la 220. Es una edición que llevaban de bolsillo los sacerdotes que visitaban todos estos territorios con la idea de catequizar a la población indígena. Entonces había todo un desarrollo iconográfico para esa función. Este facsimilar viene acompañado de un instructivo, donde nos dice cada una de las figuras a qué corresponde. El de figuras con que los... no entiendo qué dice. Nexos. Nexos enseñaban a los indios. Bueno, desde el principio de la conquista de indias. Desde el principio de la conquista de indias. Tiene el sellito, Archivo Histórico Nacional. Bueno, entonces... Ah, qué bonitos los diubitos. Entonces vemos algo. Ok, sí. Un poco como para entender qué dice. Parece que están explicando como la ceremonia de la misa. Es página 4.5, primer pictograma. Hemos puesto a este signo el número 1, porque es la primera imagen que aparece en este catecismo. Sin embargo, no debe ser considerado como el pictograma inicial, propiamente dicho. Esta conclusión nos conduce a sus dimensiones notablemente reducidas en relación a la casi totalidad de otras imágenes y el cotejo con diversos documentos de la época. Miren, aquí como una pila bautismal. Me parece que está explicando como los sacramentos, como la misa. Me llama la atención mucho es que pareciera como si lo hubieran hecho con micropunta. O sea, el trazo es como muy continuo, como muy buen manejo de qué sería mejor que pluma, ¿no? Y mira acá, estos parecen que fueran los 10. Bueno, se imaginarán, a mí no me tocó, pero creo que sí, muchos alcanzamos a escuchar acerca de Radio Zutatensa. Era una radio por medio de la cual muchas personas del campo o que no tienen acceso a escuelas o colegios podían incluso llegar a graduarse del bachillerato. Era como por correspondencia. Entonces, había programas en los que daban las clases y los papás, bueno, los abuelos, yo creo, se sentaban entonces a prestar atención a las lecciones. Incluso llegaban a través de correspondencia a hacer los exámenes. Este entonces es un libro que contiene buena parte de la correspondencia, bueno, buena parte no, en realidad es una micronísima parte de la correspondencia de los oyentes con Radio Zutatensa. Esta particularmente es de 1975 y pues encuentra todo tipo de solicitudes de cumpleaños, invitaciones para que vayan los de Radio Zutatensa a sus municipios. Y miren acá, por ejemplo, alcancé a abrir aquí una pues para que se den cuenta de lo que les decía de lo de la parte estudiantil. Si se alcanza a ver, ahí dice como representante de escuelas radiofónicas. Incluso pues digamos que no eran necesariamente clases individuales, también sucedía que se reunían grupos de personas a escuchar las clases y pues digamos que todos mandaban sus exámenes, sus evaluaciones. En total en este libro son 338 cartas recibidas y algunas respondidas. También aquí se puede encontrar el material didáctico que se utilizaba. Lo que pasa es que es un archivo enorme, pero incluso ustedes pueden llegar a tener acceso si quieren venir a ver cómo eran las lecciones que impartían en los programas. Bueno, entonces este objeto viene siendo el más pequeño de toda la colección. Son fotografías de activistas liberales y estas son fotografías en papel. Es muy curioso porque las personas que están registradas dentro de las fotografías, pues en medio de la guerra de los mil días, todas fueron masacradas en diferentes momentos. Por eso cuando preguntaron sobre el libro más pequeño, aunque este no es el libro, quizás sí sea el objeto más pequeño de nuestra colección. Tenemos el manuscrito de nocturno y es supremamente poderoso porque entonces está el manuscrito donde él está escribiendo su poema nocturno y se pregunta, ¿es que está frío o sentía frío? Digo, como la potencia de tener acceso en donde nosotros nos podemos hacer preguntas vitales en cómo nos exponemos a la vida. No es igual que tú tener un texto en blanco, no es igual. Digamos que tener la primera fuente en donde fue escrito hace la diferencia. Los facsimilares sugieren a una edición que está aprobada, que es oficial, en donde se publican de manera muy similar, tanto de la forma, la textura, los estilos, se publica un ejemplar. Entonces de esas copias facsimilares solamente existen unas cuantas numeradas con un número que le corresponde a aquella que se tiene y usualmente vienen en una cantidad limitada, por eso son como tan apetecidas. En este caso podemos apreciar un facsimilar del manuscrito de nocturno de José Asoción Silva. Entonces fíjense cómo está entonces acá, copia de original del borrador, digamos. Y pues nos damos cuenta de las correcciones que él hizo aquí. Entonces por ejemplo aquí todo este renglón lo cambió, puso solo y mudo. Y hay que decir que también tiene una letra súper bonita, pero no se la entiendo toda. Entonces aquí por ejemplo puso hacía frío, entonces más bien cambió el hacía por sentí frío. Fíjense en este tan particular, noxia se llama, pero entonces dénse cuenta del deterioro que tuvo aquí, una mancha incluso. Me parece curioso que el material sobre el que están es como, se ve como esparadrapo, incluso tiene un olor como de pegante. Fíjense el deterioro que tiene. Fíjense en este, este es el título en inglés, Midnight Dreams. Midnight Dreams. Bueno, después de una búsqueda mal hecha, porque era la primera, completamente la primera, encontramos Nocturno Tercero. Bueno, Nocturno Tercero. Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Y sigue. Fíjense acá, pues tal vez hizo como una corrección, que es lo único que está como diferente. Tenía letra bonita, pero difícil de leer.